Que él perdió el control, nosotros también. Nosotros también, vamos a perder el control. Y recuerden, mañana los esperamos a las 10 de la mañana. ¡Aquí está! Yo que fui tan mujeriego y hoy me amarga un querer. Dime por qué no me amas, aunque sé muy bien que no lo voy a entender. Siempre he tenido la suerte, con mil labios asfixiar a una mujer. Pero hoy estoy perdiendo el control. Los truquitos que tenía los he perdido por amor. Ya no soy aquel playboy devorador. La rompe corazones, ahora sé, ya no soy yo. Voy a volver a ser playboy. Para no tener que sufrir. Porque cuando era mujeriego, por siempre yo viví feliz. Sin mi mujeriego me iba bien en el amor. Y ahora que soy serio, el trago amargo me notó mucho. Ella me ha robado el estilo y el control. Y ahora vivo planeando cómo llegarle a su corazón. Dime por qué no me amas, aunque sé muy bien que no lo voy a entender. Siempre he tenido la suerte, con mil labios asfixiar a una mujer. Pero hoy estoy perdiendo el control. Los truquitos que tenía los he perdido por amor. Ya no soy aquel playboy devorador. La rompe corazones, ahora sé, ya no soy yo. Voy a volver a ser playboy. Para no tener que sufrir. Porque cuando era mujeriego, por siempre yo viví feliz.